Eres un rayito de luz y con tu amor al mundo iluminarás Cuando ríes, cuando cantas, un rayito de luz tú siempre serás La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Es tiempo de cantar y soñar Tú tienes la fuerza, el talento para brillar Escríbelo en tu historia, convierte en armonía Cantar la melodía y como el sol tú vas a brillar No te permitas jamás fracasar Que cumple tus sueños, comienza a cantar Y uniendo talento tú vas a triunfar Uh 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 No, no brillarás Los rayitos de nuestra región guayana Y sobre todo su extraordinaria calidad humana Mi nombre es Janet Y hoy estoy inmensamente felices De estar en este programa Con los chicos de Uniendo Talento Un fuerte aplauso Que he hecho Ay, mi querido rayito Porque el talento en nuestra guayana Es lo que sobra para repartirle Para llevarle al mundo entero Sí señor Y hoy tenemos una pequeña representación Una muestrica muy linda Pero muy significativa De todo lo lindo Que tenemos aquí en nuestra región guayana Del talento guayanes Y hoy está con nosotros Una representación de Tal Uniendo Talento Sí señor A quienes damos la bienvenida Y de una vez queremos saber ¿Qué es esto? Uniendo Talento Y por eso queremos darle la palabra Y recibir Darle la bienvenida aquí a Rayito de Luz Al profesor Matildio II Obrito Quien es el director fundador De Uniendo Talento Profesor, bienvenido Un aplauso para el profesor Bueno, gracias Gracias por la invitación Y contento Igual que los muchachos Por dar nuestra oportunidad De mostrar el trabajo Que venimos realizando Con los muchachos Ya desde hace cinco meses Wow Hace cinco meses Que ha sido fuerte A nivel de trabajo En base a constancia Y dedicación Cada uno Tanto de la parte De la directiva Como la parte De los muchachos De los talentos Y de los representantes Que también De alguna u otra manera Forman parte de esto Y le dan vida Para el proyecto como tal Sí señor Bueno, nosotros siempre decimos Que todos los rayitos Son como un diamante Que se pule Que se talla Y bueno Los papás Y las mamás Y los representantes Son quienes ayudan Junto con sus profesores A que ese brillo salga E ilumine al mundo Y bueno Profesor Uniendo talento ¿Cómo surge Esta linda fundación? Esta linda iniciativa? ¿Cuáles otras agrupaciones La conforman? Mira Esta propuesta Nació Basada En la creación De Una base Artística Que realmente Le da apoyo A nivel de formación Y promoción Y proyección Al talento Regional Principalmente Pues de acá De Guayana Y estamos aliados Tres fundaciones Alza tu voz Niños cantores Y Guayana si tiene talento Nosotros creamos Concha Vamos a hacer una propuesta Que reúna Las condiciones mínimas Para darle Esa oportunidad A niños jóvenes Y adultos ¿Por qué no? Claro No importa Personas de 50 años 60 años también Aunque es que Un rayito de luz Claro Así siempre Siempre tenemos El niño interno Eso nunca Nunca se pierde Entonces Nos basamos En esta propuesta Que atienda Realmente La parte De canto Y por qué no La parte De expresión corporal Y danza también Claro Porque es que Cantar No es solamente Pues emitir Un sonido bonito Sino también Sino también Interpretar Hacer que esa melodía Que cantan Que interpretan Los artistas Pues haga Haga vibrar Haga sentir En el corazón A quienes reciben Esa Esa actuación Y por supuesto El canto Pues es algo Que reúne Arte Por completo Interpretación Voz Puesta en escena Y de todo eso Se encargan Ustedes De preparar Formar Y proyectar A estos chicos Si nos encargamos En todo Toda esa parte Pues recientemente Los chamos grabaron Unos covers Un álbum musical Ay que bueno De más de Veinte canciones En menos de cinco meses Menos de medio año Ya tienen Todo este trabajo Avanzado En un mes Se realizó hace Un mes y medio Y ya los chamos Grabaron su primer Material discográfico Que bonito Un álbum De Uniendo Talento Excelente Bueno estamos Inmensamente felices Contentos De tener Este tipo De Bueno De Actividades Y sobre todo Recibirlos aquí En Rayito de Luz Porque para eso Es este espacio De TV Guayana El canal de los guayaneses Para proyectar El talento De los rayitos De nuestra región Guayana Estamos muy felices Y bueno Profe Que planes Que expectativas Tienen Como son las actividades Diarias de estos chicos En Uniendo Talento Mire La rutina Dentro de Uniendo Talento Nos basamos En la parte De preparación Como lo comenté Anteriormente Ellos tienen Una rutina constante Con los profesores Está el profesor Matildio Brito Que está acá presente Y el profesor David Bastardo Cada quien en su área En la parte De técnica vocal Somos Trabajamos esa parte Muy detalladamente Y también El montaje de repertorio Cada muchacho La selección De las canciones De las canciones Correcto Nosotros preparamos Cada muchacho Con un repertorio Para los eventos Ok También Excelente Los eventos También Ellos han tenido Significativas Presentaciones En distintos lugares Después de la ciudad Que bonito Que lindo No únicamente Nos basamos En la parte De preparación También La parte De proyección Ya han tenido Tengo entendido Que ya han tenido Varias presentaciones En diferentes Actividades En la ciudad En exposiciones En diferentes lugares Públicos Y privados También De la zona Si correcto Ahora vamos Por la parte Nacional En este último trimestre Vamos a comenzar A salir a nivel nacional Ya las condiciones Están dadas Entonces vamos Rumbo a eso Para llevar El talento Más allá Excelente Bueno Pero de la mano De profesores Están muy bien Preparados Y con tanto amor Sabemos que estos rayitos Van a llegar Lejísimo No solamente En nuestro país Sino más allá De nuestras fronteras Así que Mis queridos Rayitos Después de este Primer recreo Vamos a seguir Disfrutando Del maravilloso Talento De los rayitos De Uniendo Talento Así que ya regresamos Y continuamos Queridos rayitos En este hermoso programa Con una representación De los rayitos De la fundación Uniendo Talento Si señor Porque aquí en nuestra Guayana Lo que sobre es el talento De nuestros rayitos Y estos rayitos Cantan Maravillosamente Bueno Y en el segmento anterior El profesor Matildio Segundo Brito Nos contaba Nos contaba que Esta fundación Resulta de la unión De otras agrupaciones Que a nivel local Pues se han unido Han unido Sus talentos Como su mismo nombre Lo indica Y como lo tienen En estas franelas Tan bellas Como la que tiene Nuestra rayito Sabrina Bueno Para precisamente Potenciar E impulsar La formación Y la promoción Del talento De nuestros rayitos Sobre todo En la parte vocal En el canto Pero ahora Queremos conocer A los rayitos Que hoy nos deleitan Con sus maravillosas Voces e interpretaciones Vamos a ver Quién es la primera Rayito que se presenta Mi amor Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Toma el micrófono Y nos puedes decir Tu hermoso nombre Y lo que quieras decir Mi nombre es Sara Marín Tengo 11 años Y soy parte Del grupo De Uniendo Talento Quiero decir Que este grupo Es bueno De verdad Desde que entré Hemos hecho tantas cosas No sabía Ya estoy en otro nivel Que no es De festival No, ya he grabado Un cover Hemos hecho demasiadas cosas Imagínate Y te sientes Muy emocionada Emocionada Y siempre habías querido Hacer esto Muchas veces Qué bueno Mi amor Y cómo llegaste A Uniendo Talento Ya formabas parte De Niños Cantores Nuevo Mundo O de Alza Tu Voz O de Guayana Si tiene talento No, no formaba parte De eso Yo hice un casting Ajá Y me llamaron Como al mes Que fuera a presentarme Excelente Bueno mi amor Te auguramos Un futuro maravilloso Y bueno Excelente Muchas gracias Gracias por estar hoy Compartiendo tu talento Y tu linda sonrisa Con nosotros Aquí en Rayito de Luz Un aplauso Para Sara Qué bonito A ver quién se presenta ahora Bienvenida mi amor Cómo estás Tu nombre Muchas gracias Mi nombre es María Alejandra Maurera Tengo 10 años Y me siento muy feliz De estar en Uniendo Talento Llegué a Uniendo Talento Porque hice audiciones Para el casting Y me llamaron Que había entrado Ay qué bueno Felicitaciones María Alejandra Qué bonito Y estás con Qué es lo que más Te ha gustado De todo lo que has aprendido En este tiempo Uniendo Talento Me ha gustado mucho Que hemos tenido Mucho He tenido Muchos amigos He hecho muchos amigos He aprendido Mucho más Cómo manejar mi voz Y muy Técnica vocal Excelente Qué bonito Mi amor Que no solamente Pues aprendes Técnica vocal Sino algo muy lindo Y que te va a acompañar Toda la vida Que son las amistades Y los cariños Que se cultivan Desde que uno está pequeñito Mi amor Eso es un gran tesoro Encontrar lindas amistades Bueno Que mucho ánimo Y que sigan adelante Sí señor A ver ¿Quién se presenta ahora? Tu nombre Mi amor Princesa linda Bueno Yo me llamo Simónel Romero Y tengo 10 años Yo empecé a cantar Cuando tenía Más o menos Dos o tres años Ay pequeñitas Junto a mis Junto a mis Hermana Y mis primos Entonces esto es algo Que viene de familia Un don de familia Una tradición familiar Cantar y la música Es algo que corre por tus venas Qué bonito Mi amor Un fuerte aplauso Para Simónel Bienvenida Sí señor Ahora a ver Ahora esta princesa linda Que se presenta Bienvenida Rayito de Luz ¿Cómo estás? Hola Buenos días Mi nombre es Onely Fermín Tengo 14 años de edad Y estoy aquí Uniendo Talento Gracias a mis padres Que mi papá Es el presidente De la fundación Guayana City de Talento Que está apoyando Todo esto Ay ¿Cómo se llama Tu papi mi amor? Lino Fermín Un aplauso Para el profesor Lino Fermín Qué bueno Qué lindo Que no solo se unen Los talentos Sino las familias Para proyectar E impulsar Los talentos De nuestros rayitos Sí señor Y cómo ha sido Tu experiencia En Uniendo Talento ¿Cómo te sientes? Bueno Mi experiencia Ha sido increíble Porque nos hemos Convertido en una familia Y me siento muy contenta Con todo lo que he aprendido Todo acerca De las técnicas Del canto De un poco De expresión corporal Un poco de oratoria Un poco de todo Qué bueno mi amor Entonces es una formación Muy integral La que reciben Los rayitos Aquí en Uniendo Talento Sí Excelente Bueno Un fuerte aplauso Para Onely Bueno Y aquí tenemos ahora La representación masculina De Uniendo Talento De los participantes vocales Sí señor Bienvenido mi amor ¿Cuál es tu nombre? Buenas Mi nombre es Toni Un placer estar aquí Gracias por la invitación Siempre Siempre abierta Gracias Tengo 16 años de edad Soy de la parte urbana De Uniendo Talento Yo con 16 años de edad Me siento como un niñito Con toda esta Con toda esta niña Y bueno pues Somos familia Así como dijo Ya en 5 meses Hemos avanzado muchísimo Mi impresión Estoy impresionada Porque en 5 meses Ya hemos grabado Ya estamos en televisión En radio Presentaciones Y en rayito de luz Y en rayito de luz Un fuerte aplauso Mi amor Gracias Gracias por estar aquí Bienvenido A ver ¿Y quién se presenta ahora? Esta princesa linda Buenos días Mi nombre es Ariangis Rojas Tengo 16 años Y comencé Un Uniendo Talento Más que todo Desde el casting Pues mi hermana Fue la que me avisó Sobre el casting Y entonces me dijo Ay Participa en este casting A ver qué tal te va Y yo como que bueno Vamos a ver Un poquito como dudosa Claro Pero vamos a darle Las oportunidades No se pueden perder Sí, gracias a Dios Me fue súper bien Y me dijeron Ah, estás adentro Ay, qué bueno Felicitaciones Qué bueno mi amor ¿Y quién se presenta por aquí? A ver Bienvenida mi amor Tu nombre ¿Cómo estás? Muchas gracias Por invitarnos acá Mi nombre es Atenas Díaz Tengo 13 años de edad Y estoy aquí en el casting Uniendo Talentos A través del casting Que hicieron Me emociona mucho Estar aquí Ya que he aprendido Muchas cosas Como dijo mi compañera Annelis Vocalización Técnica de corporal Entre otras cosas Más que todo Lo que más me gustó De esto Es que conocí A nuevos compañeros Yo me siento Incluida en esto Ellos son muy buenos Nos ayudan Nos comunicamos muy bien Y los profesores Son muy buenos Enseñando Siempre están pendientes De nosotros Y están pendientes De que hagamos todo bien Qué bello Qué bello Mi amor Un fuerte aplauso Cuántas cosas lindas Que comparten estos chicos De Uniendo Talentos Pero bueno Nos faltó presentar A una Rayito Que la vamos a conocer Bueno A presentar Luego de nuestro Segundo Recreo Porque este programa Tiene tanto talento Que el tiempo Se nos va demasiado rápido Así que ya regresamos Queridos Rayitos Y seguimos en este programa Queridos Rayitos Inmensamente felices Aplaudiendo al talento Guayanés Al talento de nuestros Rayitos Con estos Rayitos De Uniendo Talentos Bueno Pero nos faltaba presentar A una Rayito De la casa Que siempre está con nosotros La hemos visto crecer Y estamos muy felices Y ella es Sabrina Belisario Sabrina Estás también En este lindo proyecto De Uniendo Talentos ¿Qué nos quieres decir? Cuéntanos Estoy muy feliz De estar aquí Y les quiero decir Sigan su sueño ¡Ay! Qué belleza Mis queridos Rayitos Claro que sí Sí señor Sabrina es una niña Maravillosa Excelente estudiante Ganadora de Olimpiadas De Matemáticas Bueno Juegas el 3 Y es toda una campeona Y ahora también Nos deleita Con el maravilloso canto Sí señor Mira Gracias por habernos traído A tus amigos De Uniendo Talentos Por compartir Esta linda amistad Esta linda familia De Uniendo Talentos Ahora con todos Los Rayitos De Ciudad Guayana Pero queremos Escucharlos cantar Porque cantan bellísimo Al inicio Nos cantaron El himno De Uniendo Talentos ¿Cierto? ¡Ay! Maravilloso ¿Y qué nos van a cantar ahora? Viajera del río Viajera del río Sí señor Una canción emblemática De nuestra región guayana De Uniendo Talentos De nuestros Rayitos Guayaneses Para el Mundo Adelante Paseando una vez Por el Mar Lentón Extasiado de Quete Al ver una flor Perfumando el río Era angelical Era angelical Como el azar Y corría y corría Buscando el horizonte Se perría La quise tocar La quise abrazar Quise amarla como a ti Y que fue a mí Y que fue armado Para contener La fuerza del río Y se fue ocultando Y se fue marchando Luego desapareció Pasaron los años Y el arcano tiempo Ya lejos de mí Por eso en mis sueños Cuando la recuerdo Trince voy al manejo Para ver si el río Cambia la corriente Y vuelvo a ver Mis labores ¡Bravo! ¡Qué belleza, mis queridos rayitos! ¡Qué linda interpretación! Viajera del río Bueno, a cargo de los chicos De Uniendo Talento Profesor ¿Cómo pueden hacer los rayitos Que están viendo este programa Y quieren pertenecer A esta linda familia De Uniendo Talento? Bueno, la invitación Está abierta Para todos los talentos Los representantes Los chamos que desean Ser parte de este proyecto Están cordialmente invitados Estamos abiertos Para todos Los que deseen Formarse integralmente En la parte del arte De la música Nos pueden ubicar En el centro comercial Trebol 1 Nivel 1 O por nuestras redes sociales Instagram Uniendo Talento Guión bajo ve Facilito Facilito Arroba Uniendo Talento Guión bajo ve Ve de Venezuela De Venezuela Correcto Excelente Arroba Uniendo Talento Guión bajo ve Profesor Bueno, muchísimas gracias Ay, bueno También al profesor Matildio Brito Un fuerte aplauso Porque en las interpretaciones Acompañándonos En el 4 A nuestros rayitos Muchísimas gracias Bueno Y se ve que cuando Las cosas se hacen En familia Bueno, porque el profesor Matildio Brito Es el papá De Matildio Segundo Brito Y bueno Qué bonito Cuando se ve ese apoyo Se siente Pues que son una familia En todos los sentidos No solamente Pues consanguíneamente Sino de corazón Me siento muy Muy honrada Muy contenta De que hayan Aceptado nuestra invitación Aquí en Rayito de Luz Bueno Esta ventana Siempre va a estar abierta Para proyectar El talento No solamente Uniendo Talento Sino de cada uno De ustedes Queridos rayitos Así que ya Ustedes son formalmente Unos rayitos Y bueno Este es Este es su espacio Y es su casa Así que bueno Este Alguien quiere decir algo Una invitación Para Para alguno A ver Este Oneidis ¿Quieres decir algo? Sí Bueno Les quiero invitar A todos A que vayan En el gran concierto De Uniendo Talento Donde veremos A todos Nosotros Cantar Todos nuestros covers Espero que nos Van a tener Toda la información En las redes sociales De Uniendo Talento Los invito Espero que estén allá Va a ser en la iglesia Virgen del Valle A las 2 de la tarde El 6 de octubre Si no me equivoco Y bueno Los invito Excelente Mi amor Tony ¿Qué le quieres decir A los rayitos Que nos están viendo? Bueno Les quiero dar Les quiero dar la invitación A todos esos rayitos Si tienen un talento Ven y demuéstralo Nosotros somos Uniendo Talento Excelente Bueno Más nada Ya está todo dicho Profesor Unas palabras Para ya terminar Nuestro programa De hoy De rayitos de luz Óchale Agradecido por la invitación Nuevamente Esta ventana Que Dios la siga bendiciendo Y bueno Váyame Gracias Seguiremos aquí Con tantos firmes Para seguir dándole el apoyo A todos los niños y jóvenes Y adultos también ¿Por qué no? Claro que sí No únicamente de Guayana Sino de Venezuela también ¿Por qué no? Vamos rumbo a eso Exactamente Sí señor Bueno Muy agradecida De esta bendición Por haberlos tenido hoy Aquí en Rayito de Luz Que Dios los bendiga Que sigan creciendo Llenándonos de mucha música De muchas canciones De esas sonrisas Y de esa pasión Tan bonita Con la que cantan De verdad Que me conmovieron Inmensamente Así que bueno Queridos rayitos Este programa Se terminó A iluminar el mundo Con amor Alegría Sonrisa Y que el talento De nuestros rayitos Se siga uniendo Para proyectarse A toda Venezuela Y al mundo Con Uniendo Talento Chao Hasta pronto Gracias Eres un rayito de luz Y con tu amor Al mundo Iluminarás Cuando ríes Cuando cantas Un rayito de luz Tú siempre serás Tú puedes ser Un rayito de luz Que brille y brille Cada día Mucho más Si tú quieres ser Un rayito de luz Con tu alegría Y tu amor Bastará Eres un rayito de luz ¿No lo sabías? Pues es la verdad Aunque crezcas Y seas grande Un rayito de luz Tú siempre serás Tú puedes ser Un rayito de luz Que brille y brille Cada día Mucho más ¡Adiós!